¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Más o menos. Ustedes siempre lo pasan más o menos. No hay un día que ustedes tengan una esperanza de que la pasaron bien. Oye, caballero, quiero disculparme con ustedes. Quiero disculparme con ustedes porque no pudimos transmitir la semana pasada, el martes. Tuvimos que transmitir el miércoles porque tuvimos un problemita ahí de conexión. Ustedes saben, estamos bloqueados. Sí, sí, sí. Ese bloqueo que no tienen puertos los americanos está duro. ¿Americanos de qué, Gustavo? ¿De qué tú hablas? Tú estás igual ahora que los zapingos estos, tarruces estos de los puentes de queso. Claro que el bloqueo, ¿de qué? El bloqueo es interno, Gustavo. Interno es el bloqueo. A ver, Gustavo, mira, no me mires así, me miras azorado así. Gustavo, mira, déjame explicarte, déjame explicarte. Te voy a explicar para que me entienda bien, ¿ok? ¿Estamos al aire? Eh, espérate, espérate, no sé. Dime, chequea. No te pueden mandar así sin preguntar, cerrado. Bueno, caballero, ya, ok. Dime si estamos al aire, estoy diciendo cosas. Eh, güey, no estamos al aire. ¿No? ¿Seguro? No, güey. Aquí dice que no estamos. O sea, si alguien tiene un cable conectado por otra parte y no ha dicho nada, dice, no sé. Pero ahí dice que no estamos. Oye, pero si vamos a estar así de esa manera, imagínate tú. Qué inseguridad mía, no puedo hablar. Bueno, aquí dice, no está al aire, cerrado. Puedo hablar toda la mierda, es lo que dice aquí. Ok, ok. Mira, te voy a explicar. Aquí dicen que nosotros estamos bloqueados. Aquí en Cuba. Aquí en Cuba. ¿Dónde va a ser, Gustavo? No, no sé. Te digo para entender, bro. Gustavo, tú no entiendes nada. Nada entiendes. Está borracho. No, no, no. Es un fenómeno tuyo. Retrasado mental, eh. Tú tienes un polio que internacional, cerrado. Ok. Mira, aquí dicen que nosotros estamos bloqueados y que por eso no avanzamos. ¿Ok? Eso es lo que dicen aquí. Perfecto. Ok. ¿Por qué cuando uno viene a Cuba, de afuera, con el carnet de identidad de aquí, que uno es de aquí, con el maletín lleno de cosas, entonces te lo quitan porque dicen que es para vender? ¿Eh? Las tiendas MLC, las tiendas en dólares. Nunca he ido a una de esas. Tú nunca he ido a una. Bueno, ahí está todo. Esas tiendas están llenas de todo. De todo tienen esas tiendas. De todo. Entonces, las tiendas para el pueblo, lo único que tienen es agua. Un vomito de agua. Agua. ¿Qué le pasa a esta gente, chico? Esta gente piensa que nosotros vamos a correr un maratón, eh. Piensan que nosotros, no sé, vamos a escalar una montaña. Es agua, y agua, y agua, y agua, y agua. Si, ¿eh?, somos un pueblo de náufragos, lo único que tomamos es agua. Nos queremos dejar. Es agua, no, y nos quieren hidratar, 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 cajero, por favor, ¿eh?, somos una potencia en riñones. Potencia mundial en riñones. Ustedes saben que uno puede vivir sin un riñón, ¿no? sin un riñón puede vivir uno incluso hay gente que los vende y los dona ¿cuánto dan por uno? no, yo no sé cuánto dan por uno con el ataque que uno tiene a veces uno puede vender hasta un riñón si uno pudiera vender hasta un riñón yo lo vendiera pero tengo a mis hijas ya que me salvan ahora yo me pregunto caballero ¿esta gente no nos estarán preparando a nosotros para nosotros no sé, para quitarnos los riñones y venderlos en un mercado negro ¿eh? no, yo no no, no, no me mire así no, no te asombres aquí venden hasta los médicos, quintalilla aquí venden los médicos ¿eh? eso a mí no me asombra para nada bloqueo, me van a decir a mí que bloqueo bloqueo es el interno que tenemos nosotros aquí ya los pinchos esos que gordos están mira, dirigentes gordos ¿dónde está el bloqueo de esa gente? a ver, dime ahora no tiene bloqueo bloqueo bueno caballero, tenemos temita nuevo temita nuevo temita musical nuevo pero espérate tirándole a los de allá o a los de allá tirando para acá no, 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 no temita musical allá que nos tiran para acá oh, patria y video 2.0 oh, patria y video 2.0 oye, calucho calucho, caballero, vieron a calucho ¿qué pasó ahora con eso? ¿cómo que qué pasó con calucho? ¿ustedes no vieron a calucho, caballero? no, no somos muy deberinos pues mira mírenlo porque cada vez pasan cada cosa ahí ahora recogió a Nelson Gudeen a Gudeen ¿quién es ese? a Gudeen, chicos el pacán el pacán de la vida lo recogió recogió a Gudeen otro muñeco más sí, porque ese viene con 4 o 5 muñecones más había una mujer que se llama Flor de Aní que se reía se reía así otro Tomeguín otro Guajirito otro muñecon va y mire, calucho, mira con 5 muñecones agregados para lotarse, para lotarse si que depende más ¿el departamento de vestuario? oye, el contador de calucho ese departamento de vestuario debe estar más cargado no, no, no eso no da basto eso no da basto eso no da basto porque además viene el otro ahí allá vienen sin vestuario y sin nada vienen desnudos y calucho los viste ¿le ha regalado el carrito también? no, eso le recuerda luego coge a Manuto y Bota Corolla del 95 se los regalan los fiches y los pone a gozar ahora más o menos tú sabes y calucho se pone ahí a llorar no, calucho mete 4 lágrimas ahora y coge un poco de viejo más de público oye, Nelson Gudeen está aquí, caballero 6 muñecones más agregados al elenco de Carlucho y Carlucho dos años más de Paris City TV asegura con esto ahí asegura Carlucho dos años más Paris City TV en pleno con muñecones pero ¿por qué asegura dos años? claro, porque ya tiene muñecones nuevos update él hace eso así él hizo con Andy con Andy Vázquez él hizo eso él estaba en picada él estaba en picada hizo así se llevó a Andy se llevó a Andy y Andy le resolvió aquello también en el 41 cuando estaba se le dio a Bambam en el 41 fue a buscar a Carlos Otero y Carlos Otero salvó la cosa Carly eres el coyote de la comedia muñecones presa el muñecon travel la agencia de muñecones lo pide para Amazonas ay mi madre Dios mío ¿cuántos muñecones me vas a ver ahí? ¿cuñecon seco o muñecon mojado? leía justo el muñecon como 5 horas de show cerrado ay mi madre 5 horas de show para tener 2,5 reproducciones 2.5 a ver 2.500 reproducciones bravo Galucho bravo bravo felicidades felicidades mira larga vida a Paris City TV que cojones así es mejor para que haya más trabajo para allá los cómicos no, no yo que pasa yo lo digo pero más trabajo para la gente allá ¿entiendes? así no le tienen que aguantar las pesadezas a los canales buen trabajo buen trabajo buen trabajo buen trabajo buen trabajo buen trabajo el muñecon es jefe buen trabajo que tengo cada cosa en la cabeza buena pincha Carlucho felicidades felicidades oye déjame decirte algo es mejor ser cabeza de muñecon que cola de león oye 5 muñecones solamente no 5 moledores trae claro coño para moler café ustedes saben que él solo no puede no puede ahorita se lleva un vertico no, no, no que no se lleva un vertico bueno se le ha llevado un vertico Carlucho voy a hacer una fiesta para ver si salgo esto ya para que te de un noticiero y te de un noticiero ahí mira porque el que hace ahí está flojón ya, ya, ya cerralo hace un noticiero flojón ya, pero ya cerralo también en eso ¿qué pasó? oye vamos a los otros vamos a los otros que suerte tiene el cabrón esta que suerte tiene no, porque no vamos a decirte el balcán es un animal sí, lo ve y Andy Vázquez es bueno oh, grandísimo como pillín buenísimo o sea, el teño del bensolano buenísimo son todos no, son no él está rodeado de monstruos siguiendo con el tema es libertad y amén es que tienen unos nombres allá libertad y amén se lo escribió el pastor de Cabo Malanga eso el pastor de Cabo Malanga la onda esa amén y eso libertad y amén tiene sentido voy para Cabo Malanga ahorita no se muevan de ahí no se muevan de ahí que tengo que decirle tres o cuatro cositas a mi cabito lindo si se me olvida ustedes me lo dicen palanca la palangueta la palangueta y yo le tiro pero mira donen donen caballero donen donen porque al cabo al cabo le donan si no te donan tú no te pago claro si no me donan no me pago ponen ahí caballero el que si le echó de verdad ahí en la libertad y amén esa fue a Mauri Gutiérrez oye que bien canta ese pelú chico que bien canta pero además se ve cuando tú él la está cantando así se ve que nos las echa así en la cara así de verdad de verdura ¿entiendes? porque a él le duele esto de verdad él siempre nos ha tirado a nosotros siempre nos ha tirado a nosotros igual que el único ese muchachito siempre nos ha tirado a nosotros siempre nos ha jodido lo demás es la misma vuelta pero me quedé con ganas de ver a alguien sin camisas sin camisas igual que en patria y vida oye porque es la misma vuelta lo único que aquí había es más negro yo vi el video yo vi el video estaban ahí en la ermita de la caridad del cobre allá en Miami en un maleconcito que tienen ahí y parecía que iban a hacer una huemba una uruguería si una uruguería ¿me entiendes? oye un machete pasándose por la lengua iban a matar cuatro pollos tirar tres cocos para el mar el único montado me desbotino pero al final del día era lo mismo lo mismo de los otros mira el tren sub de patria y vida es Jotuel aquí es Amaury Gutiérrez el único y el insurrecto pueden ser perfectamente Randy ¿entiendes? Baby Lores puede dar perfectamente un buen Alexander Delgado ¿y por qué? porque son dos artistas que fueron y ahora no son ¿entiendes? es lo mismo y de semen bueno haciendo de semen ¿entiendes? al funky y a a Osolpo no lo menciono porque esa gente está aquí en la caliente ¿entiendes? y verdaderamente para ser del funky del funky y a Osolpo hay que estar aquí y como ustedes saben de allá de allá de allá todo el mundo habla pero aquí nadie dice nada oye dicen que hay tremenda tensión con el piquete ese ¿qué pasó? ¿qué pasó? que no saben a quién de semen se le va a virar claro no saben no saben fíjate que esta canción salió por el canal de de semen ¿sí? sí 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 salió por el canal de él le dijeron recado a toda la estilla esa y después nos ponemos de acuerdo óyeme nadie quiere problema con de semen jeje de semen es el otahola de los músicos jeje 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 coño Rigoberto Rondón que peligroso te ha puesto jeje jeje oye caballeros ahora hablando del tema de los artistas que defienden a la patria por rating y todo eso miren necesito necesito que hagan una ponida aquí caballeros miren activen el superchat ese por favor y empiecen a donar ahí caballeros háganme una poninita porque quiero comprarle quiero comprarle el carro que dejó Alexander Delgado aquí en Monarca no nada lo están subgastando lo están subgastando junto con todas las cosas que dejó lo están subgastando entonces hace falta que hagan una ponina aquí ¿entiendes? para ver si puedo comprar el carrito de Monarca porque además caballeros Humbertico no puede tener un carro mejor que el mío ¿y tiene ahora uno mejor que el tuyo? bueno chicos tampoco tiene que recordármelo Humbertico Humbertico tiene tremenda nave tiene tremenda nave tremendo tremenda estilla hace falta que donen hace falta que donen 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 caballeros tremendo todos están pegados por algo político todos absolutamente todos mira León y Torres León y Torres hace rato no sacaba una hace rato caballeros se tiró una foto con Willy Chirino trending topic el guajiro ese trending topic todo el mundo hablando de y aquí diciendo que que es un traidor por tirarse una foto con Willy Chirino estamos al aire estamos al aire señores estamos al aire estoy hablando cosas aquí estoy parando aquí confía en mí que no estamos mira que esta gente come mierda aquí caballeros tú sabes lo que decir que León y Torres es traidor porque se tiró una foto con Willy la verdad que estamos acabando aquí caballeros que ganas tengo de retirarme por favor yo no yo porque mira Otis me quitó la visa Otis me quitó la visa quitó la visa si no yo hubiera estado allá hubiera salido sin camisa ahí a cantar ahí en patria y vida allá para el carajo este es el colmo de la ridiculecia que chevos son chicos oíme más chevos que esta gente este el cabo malanga lo cogí porque ustedes pensaban que a mí se me iba a olvidar el caballero no chicos esto es chucho eterno 62 mil milenios de chucho para el cabo no se me olvida lo que pasa del caballero que yo yo le he sacado el pie le he sacado el pie un poquitico lo he dejado refrescar porque él se retiró él me dio así de lado porque es un penco es un penco el cabo es un penco ahí estaba él allá en un evento con tres gatos ahí 17 gualdepalda porque tiene más miedo que seguidores clase de penco el cabo ese dice el cabo dice el cabo que a él lo confunden con león y torres ay dios mío león y torres me parió el paciente león y torres león y torres después con Raviru vaya león y el león y torres el león y torres el león y torres de Chernobyl lo mío me duele la tripa me duele la tripa qué descarado el cabo este haciéndose el galán haciéndose el galán mi amor ¿a quién yo me parezco? ay mi amor yo creo que tú te pareces león y torres ay ay cabos ay cabos cabos pero que cabos pero cabos con la con la cara de malangón fea esa que tú tienes cabos que parece un macro güey la cara y la cara león y torres apolo montañer es quien tú te parece cabos hay cabos hay cabos esperen que me duele me duele la tripa me duele la tripa que cabos más descarado cabos he sabores cabos 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 es ligo la inc har hija cabos cabos que eso de Guajiro no se lleva, el destico es muy pesado, muy sabiondo, se la sabe toda, toda se la sabe, un erudito, entonces está esperando que el cajo se salga de la raya o meta la pata, se salga del surco, se salga del surco, que el cajo, está esperando que el cajo se salga del surco, y se sacuda la pota, y deje sucio todo, para entonces meta la pata y encenderlo, lo tiró al ruido, oye, dijo que era un aspirante a dictador, si yo juro, no, 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 déjame decirte que barrió el piso con ese comentario, así le puso, imagínate tú, ahora el cajo quiere que voten a la mitad de todos los profesores del mundo, los humoristas presos, los profesores desempleados, lindo panorama político, el del caos si llega a tener un cargo, ay Dios mío, todo aquel que diga algo, que enseñe algo, que muestre algo, que se burle de algo, de Cabo Malanga no le guste, se le va bambam, el eslogan de la campaña, Cabo Malanga, Cabo Malanga, te despide o te demanda. Cabo Malanga, por eso no te puedo sacar el pie mi chino, eres muy peligroso, tú te imaginas después de sesenta y pico de años de dictadura, que va a venir, el gobierno de la Malanga, el Cabo censura. No, 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 Cabo no, no, diganle no a la Malanga, cualquier boleta que vean, en cualquier boleta que vean, no a la Malanga, pónganmelo ahí caballero, pónganmelo ahí, pónganlo ahí, quiero que escriban ahí, no a la Malanga, no a la Malanga, no a la Malanga, No a la malanga No, para que él vea que nosotros Vamos en serio con él No a la malanga Cabo, tú no vas a ser presidente Ni de la asociación esa Del barrio ese donde tú compraste Ni de ahí tú vas a ser presidente Pero bueno, Miami Por lo menos la gente de Miami se salvó Se salvó porque el problema es que cuando Tú ocupas un cargo Público, un cargo en el gobierno Allá, tienes que hablar inglés El cabo no la echa El cabo no la echa en el de Shakespeare Muy malo, muy malo en el de Shakespeare Le hice una entrevista en inglés A Alexio Ernest Es un fresco Es un falterre Es un fresco y atrevido Parecía una normal hablando Un animal, una normal Bueno, cuando tú Vieras aquí Vieras aquí Vieras mañana Ponte Empezó a aplaudir ahí Caballero, vean acá Ustedes vieron esas cuerdas de Palma y Caña El loco ese Que llevaban a Palma y Caña Aquellos están vestidos guaguero Que era para aplaudir nada más Ese no era el cabo, caballero Ese no era el cabo No, serrano, no creo No ¿Cómo va a ser el cabo, serrano? Cabo Está frito en el inglés En vez de inglés sin barrera Inglés sin potrero Hablando inglés, ninguno de los dos sabía hablar inglés Alexi, ¿verdad? Alexi, ¿verdad? Queriendo hablar Ahorita mete un poema en inglés Ahorita mete un poema en inglés Ninguno de los dos sabía hablar inglés Alexi, ¿verdad? Contestando en inglés Alexi, ¿verdad? Sí, porque dice que va a ser una película de Hollywood No sé, una serie No, Alexi ¿Tiene potencial? No, tiene potencial Tiene potencial, sí Pero uno va a ser de muerto en la serie Y a lo mejor, no sé Un personaje, hombre que pase y sirva En inglés ¿Cómo se sirve en inglés? ¡Fiecho, chiu! ¡Ay, Alexi! Ahorita mete el poema en inglés ¿En inglés? Sí, sí Él ya lo veo ya queriendo meterse en la literatura anglosajona Pero va a ser igual Nadie lo va a entender ¿Cómo que va a ser? Ah, porque en español no es... Nada, en español ¿quién no entiende? El Papa Él lo único que lo entiende El Papa estaba borracho cuando estaba cantando eso Cabo Mira, tú que quieres aprender inglés Déjame darte unas clasescitas Cabo Yo me tiro el folclore aquí Sí, yo hablo Yo hablo Las mismas cosas Italiano, hablo inglés Yo hablo italiano Sí Yo hablo italiano Tira la idea, ¿eh? Reggae, padre, tordenso Sigo riesgo para ganar Sigo fe, son mias, parolas No riesgo a encontrar Sigo perros Cantar Ate, cantarte unas canciones Soy un gorgiano de las comunicaciones Micrófono que va al centro de la policía Micrófono que va al centro de la policía Serenata metropolitana Serenata, ¿eh? Serenata, ¿eh? Justo bebe Sí, hicimos la ocasión juntos Ah, ¿eh? Y el inglés no se llevó al Cabo Para no tener... Eh, no, cuando él vino para el festival de la juventud de los estudiantes Ahí en la escalinata de la Universidad de La Habana Ajá Yo la tiro Te la voy a tirar en inglés, Cabo Mira, para que aprendas Te voy a dar clase al Cabo Te voy a dar clase al Cabo Corporal ¿Qué cosa es Corporal, Serrano? Eso es Cabo en inglés ¿Cómo es Corporal? Corporal Oh, tú no Corporal You are never going to be a president Motherfucker Partí de parte, ese rajo No, las cosas como son Ah, las cosas como... ¡Las cosas como son! Las cosas como son Que buena pronunciación tiene Gustavo El... Esto es un universidad para todos Para peñar ahí en esta visión Bueno, saliendo el zappingonauta este ¿Cómo va la coleta esa? Ah, Serrano floja ¿Cómo va la colecta? ¿Cómo? Floja, floja. La gente ha puesto sus pesitos, pero no han puesto mucho. Caballero, eso es para comprarme el carro del monarca, señores. No, pero parece que lo quieren que te lo... Where is my money? Show me the money. Show me, show me. Show me. No money here. No money here. No money here. Caballero, ¿qué es lo que pasa, señores? Caballero, el miércoles me fui en blanco. ¿En blanco? En blanco. Estaba ponchado, no tenía ni para guagua. No me dieron nada. No, chico, no, porque el público del miércoles es una mierda. El público del martes es que... Claro, ¿qué estás viendo ahora? Claro, por eso yo estoy aquí con ustedes, caballero. Estoy con ustedes aquí. Por favor, ¿qué pasa? Muévanse, donen esto. O me avisan que lleno esto de comerciales como el cabo, para que sepa. La libertad de Cuba es traída a ustedes por Vivis Cook. Coma saludable. Coma saludable con alimentos frescos. ¿Qué? ¿Cómo estás eso? ¿Qué pasa? Eso es un negocio que mis hijas comen de ahí. Comen de ahí, porque ellas comen saludable. ¿Cómo se llama? Vivis Cook. Ah, oye. ¿Y están carnes? No, esa gente meten carnes, salmón, camarones. ¿Y potajes? Todo fresco, todo fresco, todo fresco. No, potaje no. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La Quintanilla? ¿Me desmayé? ¿Me desmayé cuando escuché? Oye, no se puede hablar de comida aquí. No se puede hablar de comida aquí. No. Menos mal que lo confundió Udín con Pudín, ¿verdad? Si no se hubiera desmayado desde el principio. Oye, pero... No, no digas. ¿Cómo vas a decir Pudín? Cerrado, no digas Pudín, tampoco. Oye, bueno, entonces ¿qué es Vivis Cook? Oye, el problema es que el total, ¿no? El total... Puedo decirlo. Puedo decirlo, total. Aquí todo el mundo lucra. No, no, Ibai, ¿y tú defiendes Vivis Cook? Eso es como si fuera tú, Ibai. No, porque el problema es que mis hijas se alimentan muy bien de ese Vivis Cook. Ay, ay, ay. Vivis Cook. ¿Qué es la pronuncia? Comunidad saludable, todo el que quiera bajar de peso, subir de peso, para nada. El número, el número. 305-586-6764. 561-497-7197. Ojalá, ojalá llegaran delivery hasta aquí. Eso te iba a preguntar, ¿a la van a la vieja no llegan? No, chicos, porque se te haría una lancha, se te haría, tú sabes. Pero mis hijas se alimentan de ahí. Mis hijas están en talla. Mis hijas tienen tremendos cuerpos. ¿Qué mima lleva dos meses? Es gracias a Vivis Cook. Dos meses abajo, esa manilla lleva una mima. No, chicos, no, si tú. Si mima se come un pincho con camarones, un ají rojo, una... Ay, Dios mío, ¿para qué hable? Me golpea que hay Quintanilla, caballero. Caballero, no se habla más de comida aquí. Quintanilla se desmaya. No, no, hermano, que si sigues hablando de Vivis Cook, no vas a cobrar hoy. No lo vas a cobrar el show de hoy, así que dale para adelante. Dale, entra, ven, ven. Sigue, nos llevamos. Bueno, total, aquí todo el mundo lucra. Lucra. Toda esta gente que son youtubers de estos, youtubers patrióticos de estos, lucra con la patria. Ah, voy a ser yo el único que va a estar aquí al pecho. Patria y view. Patria y view. Patria y view. Entonces el único que está al pecho aquí soy yo. Sin un comercial, sin un banner, ni nada. Donen, caballero. Donen, por favor, se los suplico. Ustedes son los hermanos. Bueno, los caranos, prevenidos, camban vivo en tres, dos, uno, a... Buenas noches. Al saludarlos estamos dando inicio a la trigésima emisión del noticiero combativo. Un noticiero combativo líder en redes sociales. En todas sus emisiones tiene más de dos millones de reproducciones con todos nuestros capítulos juntos. Espera, espera, espera. Es decir, si sumamos todos los capítulos que hemos hecho hasta ahora, tenemos más de dos millones de vistas. Más de dos millones de vistas. Otros no. Otros no. Otros, imagínate tú, tienen que hacer una cantidad de horas de transmisión para ni siquiera acercarse a eso. ¿No entiendes? No, no, 20 mil por todo. Son, ¿eh? Son 20 mil, 25 mil. Son 20 mil, 25 mil, 15 mil a veces. ¿Entiendes? Cuando tú sumas, cuando tú sumas a la semana toda la cantidad de horas de transmisión de esa gente son... 20, 25. 20, 25 por ahí no llegan. Una pila de murumacas en una semana para no hacer ni acercarse, ni acercarse a la mitad mía. ¿Estás pegado? Sí, estoy pegado. Estoy pegado. Y tú, que me ves, lo sabes. Y estos son los titulares. Cuba se prepara para ir al Preolímpico de Béisbol. Problema con la señal de la Euro y la Copa América. Sobrecumple la provincia de Guantánamo. Producción anual de policías. El equipo olímpico de Cuba se prepara para asistir al Preolímpico de Béisbol a celebrarse en los Estados Unidos. Y nuestro presidente Díaz Canel, nuestro glorioso presidente Díaz Canel, fue a despedir a los muchachos. Entre las cosas que hablaron, Canel le dijo a los atletas que el país necesitaba una alegría en estos tiempos difíciles. Uno de los muchachos le dijo a Canel que una alegría inmensa para el pueblo sería que él renunciara al poder de inmediato. Y en ese momento, el joven pelotero fue trasladado voluntariamente al Hospital Calisto García, donde recibirá terapias de electrochoc junto a Luis Manuel Otero Alcártara. Suerte, muchachos. Esperamos que vuelvan victoriosos. Si no, que vuelvan. Con que vuelvan, somos felices. Total, ¿para qué se van a quedar ahí hachas? ¿Para qué? Si en la Grande Liga lo que van a tener es millones, carros, mansiones, casas, jebas ricas. Aquí, aquí por lo menos, mira, tienen, mira. Regadera. Van a tener su regadera revolucionaria que la van a estar esperando aquí mismo. ¿Ven? ¿Y qué pasó con la parte de arriba? Lo que va aquí, ¿qué riega? No, 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 no sé. ¿Cómo que tú no sabes? Lo cogí para hacer una ducha en la casa. Que tú cogiste la... Lo que riega mis... No me entiendo, lo que riega mis plantas de la regadera que me regaló el espía. Digo, ¿cómo se llama este hombre? Estamos al aire. Estamos al aire. ¿No estamos al aire? ¿Eh? ¿Sí? ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? ¿Sí? ¿Estamos al aire? No, no puede ser. ¿Cómo que estamos al aire? ¿Eh? ¿El espía, no? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama el calvo, caballero que se me olvidó? ¿Gerardo? 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 ¿Qué le dijiste a Quintanillo? ¿Qué le está luchándose? ¿Eh? ¿No estamos al aire nada? ¿Tú le quieres serruchar el piso? No, no, no estamos al aire nada. No estamos al aire nada. Oye, Gustavo, no me hagas eso. ¿Estamos al aire? ¿Cómo que estamos al aire, señores? Gustavo, ¿te quieres serruchar el piso? ¿Quién? Sí, papá, para que le den el noticiero a este lado a él y a un hijo. Ah, míralo, jojo. Ya, porque me dejaste, ¿verdad? Te estoy de parada, que estoy yo aquí también. Verano, me asustaste. Yo no estaba preparado para que tú me tiraras. Míralo, jojo. El quemado es. Míralo para donde siempre. Pero bueno, muchachos, no se queden. No se queden que... Que miren lo que los está esperando aquí, miren. Miren lo que los está esperando aquí. Una regadera. Una regadera revolucionaria. Podrán tener millones, podrán tener carros, podrán tener mansiones, pero jamás podrán tener una regadera revolucionaria. Gracias, Gerardo. Gracias. ¿Estamos al aire? No. Le voy a dar un consejo a los muchachos. ¿Estamos al aire? ¿A los peloteros? A los peloteros. ¿Estamos al aire? Dime si estamos al aire o no. No, no, no. Está pasando ahora un documental ahí de Virulo. ¿No confío en mi papá? No, no confío mucho en ti, Quintanilla. Tú eres muy... Olvilladizo. Muchachos. Pero miren ya. Si llegan a Yuma, ya se coronan. Ya están allí ya. ¿Sabes qué? Corre, Kutu, Kutu. ¿Cómo? Vuela, Kutu, Kutu. ¿Se queda ahí? Corre, Kutu. Vuela, Kutu. No. Corre, Kutu, Kutu. La seguridad del Estado. Oye, no podrán escapar. Aquí no hay monte. Je, 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 je. Ya no prevenido, que le lanzamos al aire. Tres, dos, uno, Zuma. Bueno, llegó otro orden informativo. Siguiendo con el Deporte. Cuba acaba de anunciar que no podrá transmitir la Eurocopa ni la Copa América. porque no tiene dinero para pagar los derechos de los eventos. Pero no se preocupen, no se preocupen que tenemos una solución para afrontar esta dificultad, que parece una bobería, pero no lo es. Vamos a simular los partidos de la Eurocopa, ¿están listos? Sí, 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 ¿o qué, o qué? ¡Con los equipos de la Serie Nacional de Fútbol! Eh, no, no, espérate un momento. Los equipos de Cuba van a ser como si son los equipos de Europa. ¡Claro! Mira, mira, todo esto, mira todo. Todo está en orden, todo está en orden, mire, mire. Aquí está todo. El equipo de Holguín será la selección española. ¿Selección española? La selección española. La roja. Las dunas, tierra de hombres grandes y lindos como el cabo Malanga. Alemania. ¡Claro, la mancha! Alemania. La Habana será Italia. Ah, sí, por lo tanto. Por eso es que todos los habaneros siempre están en los parques. ¡A michi, a michi, a michi! ¿Entiendes? En el templo del Itaco. Italia, La Habana. Matanzas va a ser Francia. No, o mejor, Grecia. Ah, Grecia. Las dedas de Cuba. Los pinareños serán Honduras. Ah, un momento, Serrano, un momento. Serrano, Honduras no está en Europa. ¿Y tú le vas a explicar a un pinareño si Honduras está en Europa o no está en Europa? ¿Eh? Ponte serio. Los pinareños, Honduras. ¿Ellos qué saben dónde está eso? Los partidos se transmitirán por el Facebook del teléfono de Quintanilla. Eh, 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 Serrano, un momentico y la confianza, ¿quién te dijo a ti que voy a coger mis datos móviles para eso? Quintanilla, ¿dónde está la confianza tuya para el ICR? La Patria necesita esto. La Patria lo necesita. La Patria lo necesita, Quintanilla, tranquilo. Después te explico. Déjate llevar, déjate llevar. Narrados por Gustavo. Ah, Serrano, yo no me coja tú para esto que no sé nada de fútbol, compadre. Estamos, acabas de decir que te encanta el fútbol. La Patria te necesita, Gustavo. La Patria te necesita, después lo te explico. Como me dijiste a mí. Y para suscribirse, tienen que dejar una pequeña donación en el canal. Ah, no, Serrano, estás haciendo todo capillete para ti. No, chico, no, capillete para mí de qué es. Para suscribirse para que puedan ver los partidos. Ya que van a donar, me ponen una recarta para poder escribir. Ay, Dios mío, para qué lo hable de esto ahora. Ay, a mí, mira, a mí me hace falta un cartito de pollo para el niño. Ya, por favor, Gustavo, siempre me la tienes pelada ya con el cabrón niño, el cabrón pollo para el niño. Ah, porque ya no le puedo conseguir el muslo de pollo, un cartito de pollo. No se lo pico, solo es como si fuera un chicle. Y se va por la calle. Y con eso coge la sustancia que le hace falta. ¿Y se lo guarda dónde? ¿En el refrigerador? No, en el arreglo de los huevos. Yo tengo un chicle, lo guardo aquí en el estuche de mí, este huevo. ¿Lo pones ahí? Sí. No, no, en el cantito ahí. Bueno, está bien, caballero, ya. Yo ya les daré a ustedes lo que a ustedes les corresponde. Ya, confíen en mí, ¿no confían en mí? No. Sí, 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 sí. Confiamos en ti, sí. Hablando de oración, hablando de ti, hablando de todo eso, ¿cómo va esto? ¿Cómo va la oración esa ahí? Hace raro, mejoró. Al final del programa mejoró. ¿Ah, sí? ¿Mejoró? Las personas dejaron un poquito más de dinero, pero tengo que decirte que ha sido todo en vano. Por gusto. ¿Cómo que ha sido todo en vano? Es decir, ya alguien compró el carro. ¿Que alguien compró el carro? Ya, ya el carro de monarca no puede ser tuyo, ya. Un momentico, espérate, un momentico. ¿Cómo que alguien compró? Lo acaban de comprar a la misma. ¿Cómo que alguien compró el carro? ¿A qué velocidad compraron el carro? ¿Por qué? Si me estaban durando bien, todo iba bien. ¿Qué pasa, caballero? ¿Qué le pasó? Nos quitaron el carro. No, 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 lo suficientemente rápido. Caballero, ¿pero por qué son tan lentos? ¿Por qué ustedes son tan lentos? Yo quería... Yo quería el carro de monarca. Para siempre comer por todo Prado, por todo el malecón, por la vara vieja. Oye, es un agente que sale en la televisión. ¿Quién lo compró, Gustavo? Un agente que sale en la televisión. ¿Qué gente, Gustavo? ¿Qué gente? No me digan que fue Humbertico, por favor. ¿Dónde está la bolsa? No me digan que fue Humbertico. No me digan que fue Humbertico. Humbertico, yo espero que tú no hayas comprado el carro de monarca. No, 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 fue Humbertico, Serrano. Fue otra gente, hermano. ¿Quién? ¿Quién? Dímelo, ¿Quién? No, 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 no voy a decir. ¿Quién es más ola? No, tampoco fue Dismasol. ¿Y Humbertico decía? No, tampoco. Es que no te lo quiero decir, Serrano. Dime, ¿quién, Silvio Rodríguez? Ya, Silvio, tú tienes bastante, coño. Ok, te lo voy a decir. Prometeme que lo te vas a poner bravo. Yo te lo voy a poner bravo. Si ya lo que está hecho, está hecho. Ok, pues... No sé más raro eso. Ah, Serrano, que compró el carro tuyo, fue Virulo. ¿Quién? ¿Quién? Virulo. ¿Quién? Ay, Cristo. Virulo, Serrano. Oye, fue el dinero que se me habló con lo de la conga esa, de los ojos y de eso. ¿Para qué le dijiste, Gustavo? ¿Para qué le dijiste? No. Me quitaste el carro, Virulo. Haciendo conga, haciendo, haciendo conga, haciendo programita como Ñanga para coger mi carro. Virulo, el carro es monarca. Ese carro es mío, pico. Tema cordial, Vigo. Vivo, Her televiso. 21%. Vivo, уже rondé. Vivo,kom, RIO. Yo, Juan. Gracias por ver el video.